Transmitiendo desde nuestros estudios centrales en San Bernardino, Dharma Van, Siervo Cua. Bueno, el tema de hoy va a ser un pacto para vivir, como están escuchando de Cortina de hoy. Pertenece a La Bersuite, un tema muy, muy coreado durante varios años. ¿Cómo está, señor Tobías Rubín? Ya empezamos el programa así, muy rapidito. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo le va, señor, viviendo un clima tenso en todo el país, sobre todo en la capital? Así es, y también en Encarnación hubo momentos tensos. Enseguida vamos a ir mostrando todo eso. Bueno, hoy teníamos preparado un programa para hablar del tema feminismo, porque se acerca el 8 de marzo, con Noelia Díaz, con Sophie Massi, con Natu Fer. Es decir, teníamos preparado un tema distinto al que vamos a tratar hoy. Así que pidiéndole disculpas del caso a quienes estaban esperando esta entrevista, sabrán entender que los hechos de ayer han modificado la rutina de nuestro programa, obviamente. Quiero intentar explicar algunas cosas, porque hay gente que me pregunta, y yo creo que incluso me han llamado personas del exterior. Aprovechando eso, le mando un saludo a Ramíulón, que está en Suiza, que quiere entender qué está pasando en Paraguay. Ayer también me llamaban medios colegas de Argentina, colegas de Colombia, preguntándome qué es lo que estaba pasando en Paraguay. Bueno, lo que está pasando es que hay un hartazgo generalizado después de un año de encierro. La gente se ha portado en general muy bien, desde que hace prácticamente un año el gobierno tomó una decisión inesperada, incluso valiente en algún momento, porque decidieron aplanar la curva y cerrar todo, el llamado lockdown, incluso antes que otros países. Esto resultó, la gente se portó muy bien, decía, porque no salió, se quedó en casa. Incluso la clase política, a pesar de los lastres que tenemos, con honrosas excepciones en el Parlamento, en diputados y en Senado, lograron que haya un presupuesto para salud y también para una ayuda de Pitibó durante la pandemia. Hablando de salud, para que ustedes tengan una idea, el presupuesto de salud en el 2010, 2009, 2010, 2011, en la época del presidente Fernando Lugo de la Alianza Patriótica para el Cambio, el presupuesto de salud era de 400 mil millones de guaraníes. El presupuesto de hoy, 10 años después, es de 900 mil millones de guaraníes, es decir, más del doble. Hago esta referencia porque muchos recuerdan que en aquel 2009 se declaró la salud gratuita para todos en aquel gobierno, con golpe de estado de por medio, y todavía tienen en el recuerdo. Entonces, de 400 mil se pasó a 900 mil, más 514 millones de dólares extras. Este gobierno, con un ministro capitán de nombre Mazzoleni, que al comienzo fue muy respetado, mucha gente lo admiraba, se tatuaron, he visto periodistas que lloraban prácticamente de emoción. Yo la verdad que nunca me enganché con esos llantos, pero hay que decir que sí, que salió, puso la cara. Ahora había, este gobierno tuvo un par de meses de alivio. Con el tiempo nos empezamos a dar cuenta que era lo mismo de siempre. Cuando yo hablo lo mismo de siempre, estoy hablando de 70 años de Partido Colorado. Y en los últimos días, semanas, con un COVID increchendo en el país, con las cámaras de terapia intensiva desbordadas, los médicos salen a pedir insumos. en el INERAM. Incluso teníamos una imagen, y no te quiero complicar la vida, pero teníamos algo del hospital de clínicas, que se pasearon con una tumba, con carteles, pidiendo insumos en los hospitales. Una típica de todos los gobiernos colorados. Todos. Guasmosi, Nicanor, Cartes, y por supuesto, Abdo no se salva. Es decir, la gente se empezó a hartar. Ahí estamos viendo la imagen. Esta es la imagen de basta de robar, la corrupción mata. los médicos en un acto de desesperación, porque lo de la valentía ya está asumido de que es así, y salen a pedir insumos. Porque no hay tampoco vacunas en nuestro país. ¿Por qué no hay vacunas por una falta completa de gestión? Porque si yo les digo que el parlamento aprueba 514 millones de dólares para salud extra, uno pensaría que si hubiera un mínimo de gestión en un país chico como Paraguay, donde la gente respondió, la población respondió, quedándose en casa, a pesar de perder trabajos, ollas populares, miles de trabajos perdidos, ya sabemos las escuelas y punto, a pesar de todo eso, el gobierno de Abdo Benítez no pudo gestionar ni siquiera vacunas, llegaron 4000, que es un chiste, incluso ayer publicaba en un tweet nuestros amigos del surtidor Alejandro, publicaba que si seguía esta escala, creo que para el año 2160, más o menos Paraguay se iba a vacunar completamente. Ante toda esta situación y el hartazgo, esta semana se empieza a hablar de un nuevo marzo paraguayo. Pero quiero poner en contexto dos cosas para que ustedes tomen en cuenta, que tiene mucho también que ver con el desarrollo de los próximos sucesos, cuando la semana que viene se va a presentar una vez más juicio político contra Abdo y contra Velázquez. Porque el remedio es peor que la enfermedad. Es decir, ponerle a Velázquez de presidente es peor. Pero eso hizo la Constitución, así que si llega a ser eso, tenemos que respetarla, ¿no? Ya se quiso hacer un juicio político a ambos, ya hubo votos, ya se estaba por anunciar y Cartes decidió mantenerle a Abdo Benítez. No nos olvidemos de ese detalle. Es Horacio Manuel Cartes Jara quien lo mantiene hasta hoy a Abdo. Y si nosotros estamos hablando de toda esta desidia y corrupción, es porque Horacio Cartes dejó, permitió que Abdo continúe en el cargo. Por eso hubo un hashtag que decía ANR nunca más. Yo suelo poner 70 años de coloradismo crónico. Que se entienda muy bien aquel famoso abrazo republicano es el que le mantiene a Abdo Benítez en el poder. Pero esta semana ocurrieron dos hechos. A lo mejor uno no se da cuenta pero hay que hilar un poco. Martín Arevalos, senador, saca un video donde él habla de que hay empresas fraudulentas que van a sacar unas encuestas donde a él que es precandidato en Asunción le marca muy mal dándole a Centurión que es el candidato del gobierno mejor. Empieza la digamos la interna colorada esa interna feroz de caníbales empieza a funcionar. Es el propio Martín Arevalos que para demostrar fuerza y decir miren lo que voy a hacer utiliza muy bien la primera sesión del Senado repito utiliza muy bien la primera sesión del Senado para pedir la renuncia de Mazzolini y todo el equipo Rolón Sequera etc. Por supuesto que los senadores de los otros partidos se ven sorprendidos y no tienen forma de esquivar esta situación porque todos estaban pidiendo la renuncia de Mazzolini por su falta de gestión por decir así solamente dos senadores votaron en contra de un proyecto que instaba a la renuncia solo 30 a favor varias abstenciones también los que se abstienen son cagones disculpen la palabra que no saben qué hacer pero son cagones porque si no decir que vaya o que se quede punto solo dos dijeron que se quede Juan Carlos Galaverna y Silvio Trato Apuá o Velar ese mismo jueves Mazzolini dice la noche que no va a renunciar el hashtag del marzo paraguayo empieza a ponerse muy fuerte y se veía venir la manifestación le obligan a renunciar a la mañana a Mazzolini el capitán el amigo de Abdo Benítez porque son amigos que se conocen desde creo que Simefor con eso pensaban parar la manifestación pero no paró la manifestación se produce a las 18 horas y un poco más y vean estas primeras imágenes que son espectaculares después de años podemos ver a la gente a ver Toby podemos ver a la gente manifestándose de manera pacífica con enorme cantidad de gente con COVID de por medio y cuando digo con COVID de por medio porque sabemos que una aglomeración así no es lo indicado pero cuando uno está podrido cuando uno está hastiado cuando uno ya no soporta más la gente quiere salir y tiene derecho después lo vamos a analizar al final del programa con Leonardo Gómez los tweets y los hashtags porque había una mezcla ahí está hay más imágenes del momento más lindo de la manifestación ¿vo tenés tiene audio eso? a ver así estaba la gente vibrante vibrando porque digo con COVID y todo salió muchísima no sé cuánta gente hubo ahí algunos hablan de 5 mil personas puede ser según esas imágenes podría ser fíjense gente que se iba en familia con niños he visto muchas fotos en el twitter sobre todo ¿qué decís Toby? gente que se iba sumando también porque arrancó temprano la gente se iba a sumar más tarde pero después se pudrió todo entonces iba a haber más gente también marchando pacíficamente como era la idea así es por eso te decía que hubo hubo gente con familias con bebés y todos yéndose a la manifestación pacífica bueno después se arma el bolonqui un grupo que estaban encapuchados salta una valla la policía la policía no sabe cómo actuar no 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 tiene los elementos no sé no tiene los elementos digo entrenamiento no sabe cómo actuar ante esta situación y se ocurre lo que vino después la policía empieza a reprimir a tirar balines de goma a atropellar a tirar gases lacrimógenos una corrida generalizada lógico la gente que estaba con familia o sin familia que vino de manera pacífica se encuentra metido en una represión policial vamos a ver unas imágenes Toby no sé si tienen audio están tirando están tirando las cinógenas los policías se están movilizando aparentemente empezaron a esas son algunas imágenes de celulares tenemos otra también Toby dale mostrame vamos a mostrar qué pasaba luego de la parte pacífica pasamos a la represión policial pasamos fíjese como este es un vehículo que es arrastrado por un un camión gigante de de antitanque no sé cómo le llaman a esto de las manifestaciones no me acuerdo el nombre ahí está este es el auto que es arrastrado esto lo vimos en el twitter hace un rato el dueño del auto publicaba esto y decía si mi auto fue arrastrado y después vimos fotografías de lo que dejó ese momento entre la policía tirando gases lacrimógenos balines de goma ustedes habrán visto muchas personas con varios balines en la espalda una mujer también que tenía incluso en el rostro aquí está podemos ver las marcas de como 10 o 15 no sé cuánto hay que contar hay 3, 6 no sé 12, 15 balines en la espalda hay otra imagen de una mujer también que recorrió mucho internet aquí está que recibió balines en la cara hubo en el twitter también gente que decía una mujer que estaba creo que con su bebé queriendo entrar a un departamento no podía entrar aquí vemos a la policía disparando esta es una muy buena imagen y bueno después empezamos a ver una situación muy extraña porque un grupo de policías se encuentra en una esquina no tiene más municiones son pocos no tienen refuerzos y se dan dos cosas porque yo estaba viendo la televisión haciendo zapping también vienen los manifestantes levantan la mano incluso había un muchacho con un termo levantan la mano como para acercarse a la policía y la policía también en ese momento ve una oportunidad y decide alzar unas banderas blancas como diciendo aquí nos vamos a vamos a estar en paz un rato nos tomamos una tregua vamos a ver imágenes que son inéditas en Paraguay no recuerdo nadie recuerda de la policía pidiendo paz acá está estas son imágenes en Yandutí es que sé como hay uno de los policías que detrás de los cascos azules dice paremos 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 porque no tienen como seguir reprimiendo aquí está aquí hay otra hay otra imagen policías piden paz dice esta del C9N y fue incluso después hubo una foto donde hay una pareja que se estaba besando en la boca mientras esto estaba ocurriendo se convirtió en una especie de momento pacífico se convirtió en un momento pacífico y también hubo manifestaciones en Encarnación una ciudad que muchos sabemos que es muy conservadora hubo imágenes en Encarnación frente a la seccional colorada tengo entendido ahí está esto ocurría en Encarnación también vamos a empezar a hablar con nuestros móviles que están esto para contextualizar y después empezamos a analizar a profundidad tenemos varios móviles que están en la ciudad Asunción en diferentes puntos cuando me diga vamos a escucharle a Rodolfo González si es que está ahí por favor hay algunos anuncios que se van a hacer desde Burujaroga a ver Rodolfo te escucho móvil con el móvil adelante gracias Leo gracias Leo y bueno vamos a ver ya Burujaroga y el ministro de MITI Juan Manuel Burunetti para una conferencia decía que constitución al presidente vino él entonces hasta la sala de prensa de Burujaroga nosotros ya vamos a acercarnos también a él con los demás colegas para escuchar al titular de MITI aquí en la residencia presidencial a ver con los colegas también de la televisión que se está ubicando Leo compañeros ministros muy buenos días muchísimas gracias por acompañarnos y a través de ustedes quisiéramos hacer llegar un mensaje a la ciudadanía eh vengo a anunciarles en nombre del presidente de la república que él ha escuchado a la ciudadanía el presidente realmente llama a la a la paz llama a la calma entre los paraguayos el presidente respeta las manifestaciones las manifestaciones pacíficas y en ese sentido hoy ha convocado a su gabinete están llegando los ministros ha pedido a todos los miembros del gabinete que pongan sus cargos a disposición el presidente de la república oportunamente el día de hoy seguramente va a hablar con la ciudadanía va a anunciar los cambios pero lo que queremos que toda la ciudadanía sepa entienda es que el mensaje de la ciudadanía llegó el presidente de la república se van a a evaluar seguramente la las situaciones de ayer están una de las carteras y el presidente tiene la mejor disposición por poder lograr que este segundo periodo del gobierno sea un buen periodo podamos recuperar la confianza de la ciudadanía y podamos hacer la mejor gestión posible yo quisiera solamente anunciarle que el presidente pidió que pongan los cargos a disposición el presidente de la república va a hablar hoy en el momento en que tenga los hechos concretos para poder comunicar a la ciudadanía yo solamente quisiera hacer un mensaje muy corto para anunciar eso seguramente el presidente va a determinar la vía yo creo que va a dar un mensaje y les va a llegar a todos ustedes todavía no tenemos un horario yo sí quisiera ahora a través de ustedes hacer llegar a la ciudadanía ese mensaje el presidente los cargos están a disposición del presidente como es lógico pero el presidente solicitó poder hacer una evaluación y va a anunciar oportunamente lo que se está también analizando el propio presidente esta intención que tienen los presidentes excepcionales de realizar una suerte de marcha esta semana contra marcha lo que fue la movilización anoche esto también se está analizando el presidente está pidiendo también calma a los presidentes excepcionales esto puede también volver a ardecer cómo se está analizando esto en este momento el anuncio que yo quería hacer es analizando desde el gobierno el presidente si digo que pongamos los cargos a disposición todos vamos a hacerlo y se van a evaluar los cambios dentro del gabinete las cuestiones políticas por fuera de eso quisiera permitirles que la consulta eventualmente la gana el presidente de la República o que me permitan tener un poco más de información y más adelante si es posible yo voy a volver a poder darle alguna información más concreta en este momento la información concreta el presidente pidió a todos los miembros de gabinete que pongan su cargo a disposición convocó a todos los miembros de gabinete y va a anunciar oficialmente los cambios en el transcurso de la decisión aparentemente se está realizando en cámara de diputado por parte de los liberales no tengo una postura de eso para hablar el presidente que dice que se comenta está enterado de eso no tengo una postura de eso para hablar en este momento esperemos que oficialmente se confirme la llegada de la vacuna y seguramente va a haber una conferencia de prensa en el momento que tengamos la confirmación y que tengamos la vacuna creo que es un hecho muy positivo pero les pido por favor prudencia las vacunas son de trascendental importancia en este momento necesitamos la vacuna esperamos que realmente lleguen las vacunas y cuando tengamos los datos concretos y reales vamos a anunciar oficialmente el ministro de salud va a ser va a ser el ministro oficial una información que tenemos de estas vacunas serían donación del gobierno de Chile este es un intento más que nada para apaciguar también el reclamo ciudadano de que no tenemos vacunas que no tenemos medicamentos fue el presidente el que hizo las tratativas con su padre de Chile perdón quisiera ser prudente te vuelvo a repetir cuestiones misionales de cada ministerio las va a anunciar el ministro el responsable de la cartera las vacunas es súper importante para el trabajo y les pido a ustedes y a la ciudadanía prudencia sobre el tema de las vacunas el ministro de salud va a anunciar cuando tengamos datos concretos el del cambio en el gabinete lo va a hacer él de manera personal o solamente mediante decretos como hace siempre el presidente de la república va a tomar la decisión de cómo anuncia los cambios yo hoy quería decirles eso perdón que sea tan reiterativo lo que yo vengo hoy a informarles con nombre del presidente de la república es que pidió que a todos los miembros de la gente que fue su cargo de institución los convocó a todos y se está analizando la situación porque el presidente escuchó a la ciudadanía no tengo la lista estamos muchos ministros presentes y todos los ministros de creo que falta todavía llegar el ministro pero están llegando todos los ministros y seguramente en los próximos minutos van a seguir llegando el tema de poner su cargo de exposición el presidente le pide eso de hecho eso está el cargo siempre está de exposición del presidente eso significa que va habrá cambios en el gabinete o simplemente una suerte de evaluación para que el presidente también pueda revisar caso por caso que el presidente de la república pida a todos su gabinete que pongan su cargo de exposición es un hecho político muy importante evidentemente va a haber una evaluación y el presidente va a anunciar qué cambios en qué momento de qué manera yo no quisiera extenderme más en esta conferencia de prensa porque creo que estoy repitiendo lo mismo que dije en el primer momento el mensaje concreto es ese el presidente escuchó a la ciudadanía convocó a su gabinete le pidió que pongan los caras a disposición y va a anunciar los cambios de la manera que él crea conveniente en algún momento del día si Dios permite dice que el presidente escuchó a la ciudadanía la ciudadanía ayer por lo menos en la manifestación también pedía la cabeza del propio presidente de la república el presidente escuchó a la ciudadanía y creo que hay una ciudadanía que se manifestó ayer de manera pacífica creemos que es la manera en que se tiene que manifestar la ciudadanía haciéndole llegar un mensaje al presidente el presidente va a tratar de dar respuesta a ese mensaje de la mejor manera posible yo creo que el pueblo tiene el derecho de manifestarse respetamos ese derecho pedimos al pueblo que las manifestaciones sean pacíficas el presidente respeta las manifestaciones y seguramente los cambios que anuncia el presidente lo que él crea de la manera que él crea lo vamos a poder anunciar entre un rato le agradezco muchísimo bien de esta manera entonces el anuncio que realiza el ministro del ministro Juan Juan Prunetti llevó a la sala de prensa lo cierto es que lo cierto es que Mario ahora solicitó la renuncia a todos sus ministros y el propio presidente no se sabe a qué hora saldrá a hablar y él mismo anunciará los cambios que va a realizar dentro de su bainete de ministro Leo audiencial lo que viene a informar así es querido Rodolfo te agradezco muchísimo estamos ahí en vivo muchísimas gracias Rodolfo en la cobertura del equipo de prensa de Ñandutí y de TV Ñandutí nosotros vamos a hacer una pausa pero la pregunta que me hacen en internet es ¿por qué Mario Abdo no puso su cargo a disposición? él pide la renuncia de todos sus ministros si ayer la manifestación era para que se retire Abdo Benítez ¿por qué no pone su cargo a disposición? volvemos después de la pausa dale ¿y si pudieras volver a abrazarlo cada día? Primeras bioáreas de Paraguay con biounas para cremaciones Parque Serenidad Villa Elisa en armonía con la naturaleza Profenol Se acabó el dolor de cabeza se acabó el dolor muscular se acabó el dolor de muelas Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas se absorbe mejor y ya se fue el dolor Profenol olvídate del dolor lo mejor lo mejor lo mejor es de Quimfa venta libre en farmacias si los síntomas persisten consulte a su médico servicios médicos Migone le ofrece su cobertura de alta complejidad como complemento de sus planes convencionales le permite acceder a renombrados profesionales y la más alta tecnología en equipamientos y servicios consulte cómo obtener su plan de alta complejidad en servicios médicos Migone comunicándose al 218-2000 Los sábados cuando el país elige informarse elige Bueno aquí estamos arrancando Made in Paraguay ¿Cómo están ustedes? Made in Paraguay Entrevistas exclusivas Opinión Actualidad política social y cultural y toda la información que debemos saber ¿Hay alguien que va a investigar esta brutalidad? Made in Paraguay Programa con código Un poquito de música todo Colmeo Rubín Este sábado a las 10 por Ñanduti 1020 AM Ñanduti TV Multiplataformas Presentado por Servicios Médicos Migone Parque Serenidad y Profenol Chao Un pacto para vivir Odeándonos sol a sol revolviendo más En los restos de un amor con un camino recto con un camino recto a la desesperación Desenlace en un cuento de terror Seis años así escalpando escalpando mismo lugar con mi fantasía Bueno, aquí estamos de regreso aquí estamos de regreso con toda la actualidad de lo que está pasando acaba de haber una conferencia de prensa debutando Brunetti en una conferencia de prensa donde Juan Manuel Brunetti es ministro del MITIC era precandidato a Asunción en la intendencia lo llevaron aquí y bueno le mandaron a dar la cara porque ¿quién iba a salir a dar la cara? ¿el jefe de gabinete Juan Ernesto Villamayor? ¿Ustedes se imaginan a Juancho dando una conferencia de prensa? No A ver podemos tantear si querés ¿quiénes se van a ir? Primero se tienen que ir todos porque tienen que poner cargo de exposición después tiene que anunciar Abdo Benítez quiénes son los que se van a ir suponemos que se tiene que ir PETA para intentar calmar que se vaya PETA se tiene que ir Villamayor se tiene que ir Euclides Yusio no sé porque le acaba de poner en salud no sé si va a sacar a alguien de la galera como se dice no sé la cuestión es que el presidente no está entendiendo el mensaje porque lo que se está pidiendo es que se vaya él Yo creo que reentendió pero no importa existen ¿eh? es lo que tiene que poner su cargo y del vice bueno pero la cuestión es que esta tarde en algún momento Abdo Benítez va a anunciar algunos cambios es una estrategia para apaciguar las cosas para calmar para que los perros se calmen ustedes saben que ya se va a activar nuevamente la próxima semana un juicio político Abdo Benítez y lo que tenemos que saber es si Cartes esta vez le va a seguir sosteniendo o no le va a sostener esta semana por ejemplo con el tema de la manifestación y eso lo vamos a analizar más tarde con Leonardo Gómez sobre los tweets y los hashtags hubo una mezcolanza de gente que empezó a hablar del marzo paraguayo genuinamente otros que son voceros del cartismo más recalcitrante incluso se plegó la comadre una gran influencer en las redes sociales sobre todo en Instagram pero también se ha metido a YouTube perdón a Twitter con éxito pero vamos a hablar con el senador Hugo Richer para analizar este tema también Tobías así que le vamos a dar la bienvenida al senador Hugo Richer ¿cómo te va Hugo? muy buenos días hola Leo a la audiencia de la radio muy buenos días bueno varias cosas tengo que empezar por lo último acaba de anunciar desde una conferencia de prensa que el presidente Abdo Benítez le pide a todos sus ministros que pongan a cargo a disposición su cargo digo bien es decir como que renuncien y él va a evaluar estábamos nosotros haciendo una especulación de quienes se irían y quienes podían llegar quiero empezar por ahí para volver a la manifestación de ayer y cuál es la situación política en este momento senador Hugo Richer eso que está anunciando el presidente no creo que resuelva el problema o sea tenemos un presidente de la república muy devaluado pérdida pérdida de legitimidad pérdida de liderazgo pérdida de fuerza política y eso quiere decir una ya incapacidad para conducir la gobernabilidad del país o sea estamos con una crisis sanitaria crisis económica crisis social y eso tiene su impacto ahora en la crisis política el problema es el presidente en su capacidad para darle la gobernabilidad a la crisis política nosotros ahora estamos en la reunión de mesa de presidente yo salí un rato para hablar con ustedes creo que acá de la posición unificada que va a salir porque esa es la tendencia y que sí tienen que ir tanto Mario Alos como Velázquez y vía juicio político y no sé puede ser vía juicio político la otra opción evidentemente es que se vayan que renuncien eso quiere decir que tiene que asumir el presidente del congreso cuando hay doble acefalía y de acuerdo a la constitución debe convocar a elecciones nacionales en 90 días entonces esa es una salida democrática porque yo no creo que esto que está diciendo Mario Alos pedir la renuncia a los ministros él además tiene la renuncia de los ministros o sea él es jefe de estado él puede disponer de eso es una distracción pero yo no le veo a Mario Alos con la capacidad Leo no le veo a Mario con la capacidad para recomponer su liderazgo su fuerza política y gobernar ante esta crisis repito sanitaria económica social y ahora política que tiene el país el Frente Guazú entonces va por lo que me estás diciendo se está reuniendo ahora va a resolver o va a pedir o se va a sumar o va a encabezar el pedido de juicio político y de Velázquez en la próxima semana a ver ahí te reitero si nosotros creemos que la posición que va a salir creo yo que la posición que va a salir para no hablar en nombre del frente todavía es que se vayan los dos y puede irse por la vía del juicio político o puede irse por la vía de la denuncia la denuncia es la salida política creo que menos costosa en este momento entonces si no se da eso bueno habría que intentar la posibilidad del juicio político porque ahí se puede dar la siguiente contradicción vamos a suponer que en diputados no haya votos pero crece el descontento el arcajo de la gente y el reclamo para que se vayan los dos entonces ahí toda una contradicción por eso te digo puede ser la vía del juicio político hay que plantear eso pero no hay que descartar lo otro que realmente ya se vayan los dos por un reclamo ciudadano y de la gente si esto va creciendo entiendo senador Hugo Richard esto lo que yo estoy viendo y vos también es que el presidente Pablo Benito está ganando por un lado tiempo y evidentemente no está en su ánimo renunciar porque si no esta conferencia de prensa que se acaba de hacer donde él dice que va más tarde estábamos pensando probablemente lo cambien a Peta Villamayor Auclides por citar algunos nombres la gente estaba solicitando pidiendo etcétera pero podemos llegar lunes martes con nuevos ministros y eso no va a cambiar nada de lo ocurrido entonces o renuncia o hay juicio político no veo otra opción yo prefiero porque si no ocurre eso si no se va Mario Vado que es lo que va a ocurrir acá Leo en medio de la crisis económica la situación de la gente lo que va a ocurrir acá es prolongar la agonía no del gobierno la agonía del país la agonía de mucha gente en una situación no hay medicamentos no sabemos nada del tema de las vacunas hay mucha gente en una situación económica muy desesperante o sea necesitamos un nuevo gobierno producto de una salida de la legitimidad democrática y al mismo tiempo medidas de emergencia medidas de emergencia todavía no hablo de los grandes cambios estructurales que necesita el país pero medidas de emergencia es por ejemplo medicamentos tiene que haber medicamentos hay que desmantelar esa estructura más que os alrededor del tema medicamentos en el ministerio de salud tenemos que tomar 4, 5, 6 medidas de emergencia que hay que hacerlo ahora mientras se busca la salida política institucional democrática que hacía referencia antes Senador Hugo Richard gracias por tu tiempo un fuerte abrazo Gracias por tu tiempo un fuerte abrazo No, gracias a vos Gracias a vos El senador Hugo Richard del Frente Guazú entonces nos pone una posibilidad o dos o renuncia o o se hace el juicio político Bueno, nos queda nos queda otra opción y realmente estábamos esperando otro tipo de reacción de bueno, en realidad es lo que esperamos digamos como una especie de esperanza ¿no? de decir bueno el presidente va a salir a decir renuncio que es lo que la ciudadanía expide pero efectivamente ese no es el pensar de Abdo Benítez por eso que dice ahora bueno voy a cambiar a todos los ministros y con ese cambio seguramente le voy a poner a la gente poquito más calmada obviamente peta va a ser uno de esos porque si nos sale peta no sé a qué estamos jugando ¿no? bueno Toby te voy a contar algunas buenas noticias mientras antes de volver a más entrevistas y más análisis por favor porque también quiero mandar saludos a la gente nos estás viendo desde España en Madrid en ya les dije anteriormente en Suiza también en Buenos Aires Argentina además todos nuestros queridos oyentes y televidentes en nuestro país en Parque Serenidad los lapachos van creciendo como un tributo de vida ya conoces las biournas que lo hacen posible son una hermosa alternativa que permite reflejar al ser querido a través de la naturaleza ahora podés adquirirla con más del 50% de descuento desde 10 y hasta 60 cuotas financiadas consulta esta y otras promociones al 0986 106 382 Parque Serenidad en armonía con la naturaleza Servicios Médicos Migone ofrece su cobertura de alta complejidad como complemento de sus planes convencionales le permite acceder a renombrados profesionales y a la más alta tecnología en equipamientos y servicios consulta cómo obtener tu plan de alta complejidad en Servicios Médicos Migone comunicándote al 218 2000 te duele la cabeza la espalda la garganta con profenol olvídate del dolor profenol es ibuprofeno y cap ibuprofeno digo bien en cápsulas blandas más rápido más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor profenol es la solución lo mejor es quimfa de venta libre en farmacias si los síntomas persisten obviamente tenés que consultar con tu médico hacemos una pausa todavía te parece y ya volvemos dale y si pudieras volver a abrazarlo cada día primeras bioáreas de Paraguay con biounas para cremaciones parque serenidad Villa Elisa en armonía con la naturaleza profenol se acabó el dolor de cabeza se acabó el dolor muscular se acabó el dolor de muelas profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas se absorbe mejor y ya se fue el dolor profenol olvídate del dolor lo mejor es de quimfa venta libre en farmacias si los síntomas persisten consulte a su médico servicios médicos Migone le ofrece su cobertura de alta complejidad como complemento de sus planes convencionales le permite acceder a renombrados profesionales y la más alta tecnología en equipamientos y servicios consulte cómo obtener su plan de alta complejidad en servicios médicos Migone comunicándose al 218-2000 los sábados cuando el país elige informarse elige bueno aquí estamos arrancando Made in Paraguay cómo están ustedes Made in Paraguay entrevistas exclusivas opinión actualidad política social y cultural y toda la información que debemos saber hay alguien que va a investigar esta brutalidad Made in Paraguay programa con código poquito de música todo con Teo Rubín este sábado a las 10 por Ñanduti 1020 AM Ñanduti TV y en multiplataformas presentado por Servicios Médicos Migone Parque Serenidad y Profenol Chao Desenlaces en un cuento de terror seis años así escalpando escalpando mismo lugar con mi fantasía buscando otro cuerpo otra voz Fui consumiendo infiernos para salir de vos intoxicado loco y sin humor отметir bus latino un o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay otro hashtag que dice ANR nunca más y otro que decía que se vayan todos. Bueno, aquí pueden ver cómo esto se fue moviendo durante los días. El 2 de marzo no había nada. El 3 de marzo ya las interacciones se acercaban a los 50 mil. El día 4 cae un poquitito y el día 5 de marzo, que fue ayer, ¿no? Estamos llegando, se llegó a 68 mil 565 interacciones. Bueno, luego podemos analizar mejor esta situación. Antes vamos a hablar con Lilian Soto, dirigente, feminista. ¿Cómo te va, querida Lilian? Muy buenos días. Hola, Leo. Buenos días a vos y a tu audiencia. Lilian Soto, dirigente, feminista. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lilian Soto, dirigente, feminista. ¿Qué pasa? Lilian Soto, dirigente, feminista. ¿Qué pasa tuya? ¿Qué te daba? Y después quiero que me analices qué sentís hoy, digamos. Para mí, claramente, las manifestaciones populares son indispensables en una sociedad. Cuando el simbolismo se equipara a la existencia de muertes, entonces creo que hay que tener mucho cuidado porque esto puede significar mucho daño para la población y para la gente en general. Eso en ningún caso implica que las manifestaciones no se tengan que realizar. Muy por el contrario. Me parece que ayer se demostró nuevamente que la manifestación pacífica de la gente es un ejercicio que ya se ha vuelto algo clave en nuestra sociedad. La gente sabe comportarse. Quien no sabe comportarse es la policía, es el gobierno, es aquel sector que desde hace tanto tiempo tiene metido el chip del autoritarismo y en consecuencia de reprimir todo aquello que signifique una oposición importante como se demostró ayer. Creo que la manifestación fue ejemplar. Cuando se produjo la represión ya nos muestra nuevamente esa cara terrible de un gobierno que creo que nunca ha dejado de ser lo que tiene como elemento central, que es el autoritarismo, la represión, este estronismo que sigue tan profundamente instalado en todo lo que hace al pensamiento de quienes hace tanto tiempo tutelan nuestra tan frágil idea democrática. Esa es mi opinión en general, Leo. Acaba de anunciar a través de Brunetti, que le pidió la renuncia a todos sus ministros o el cargo a disposición y que él va a ser como un anuncio esta tarde probablemente de nuevos ministros. Suponemos que PETA va a ser uno de los que no va a estar. Eso puede cambiar en algo, ¿te parece? No te escuché absolutamente nada. Estaba cortado, Leo. ¿Me escuchás ahí? Lo dijiste anteriormente. Sí. ¿Me escuchás ahora, Lilian? Ahora te escucho, Leo. Sí. Te preguntaba si este anuncio desde la presidencia de cambio de ministros puede cambiar algo. Bueno, yo creo que a Abro no le queda otra que en estos momentos hacer cambios muy importantes, sobre todo para la gestión de la pandemia, que es lo que está movilizando hoy a la gente. Su responsabilidad es que la pandemia sea bien administrada, que en estos momentos tengamos todo lo que siempre se tuvo que haber tenido. Hay préstamos multimillonarios que vamos a pagar toda la ciudadanía. Están dadas las condiciones como para que la gestión existente se produzca. Y si eso no sucedió y si hubo incapacidad de su gobierno para eso, entonces ahora tiene que modificarse. Sí o sí, porque creo que la ciudadanía no está dispuesta a estar callada. La manifestación de ayer fue una muestra y creo que esto va a continuar y me parece que esa exigencia es una, hoy es una espada de damocles que está sobre el gobierno y es importante que así sea. Así que tienen que producirse los cambios. Es decir, a ver, un gobierno colorado, en mi opinión, jamás va a producir los cambios estructurales que se necesitan en nuestro país. La posibilidad de que realmente tengamos una modificación en serio de lo que sucede en nuestro estado, en nuestra sociedad, pasa porque la ANR se vaya por todas del gobierno durante mucho tiempo. Y su responsabilidad tanto durante el tiempo de la dictadura como todo este tiempo posterior de tutelaje de nuestro sistema tan frágil como decía, democrático, ha hecho mucho daño a el Paraguay. Entonces se tienen que ir definitivamente, pero eso significa una construcción muy fuerte por parte de los sectores políticos de oposición para poder hacer que esa ida de la ANR signifique que se produzcan los cambios y que no tengan que volver inmediatamente como nuevamente como los salvadores, como lo han hecho durante todo este tiempo. Entonces tenemos que dejar de ser rehenes de esta interna colorada, este juego colorado, oposición, gobierno, que sencillamente nos mantiene en la misma situación desde hace tanto tiempo. Bueno, coincido contigo, Lilian. Estamos hablando de mucho tiempo, 70 años de partido colorado. Esto me hace acordar al PRI de México. Creo que le vamos a ganar en cuanto a cantidad de tiempo. Y esto realmente necesita de cambios estructurales. Ahora, hay que tener en cuenta de cuando se quiso hacer un juicio político, quien lo respaldó y lo sigue sosteniendo, por lo menos en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, es el propio Horacio Cartes. Bueno, el Partido Colorado siempre jugó de esta manera, Leo. Él tiene un grupo que hace de gobierno y otro grupo que hace de oposición. Además, creo que varios y varias tenemos ya una mirada en relación con este partido que se ha estructurado como una organización delincuencial, prácticamente, para hacer negocios con el Estado, enriquecer a unos cuantos. Y a partir de ahí, desde el poder, seguir sosteniendo todas las estructuras que hacen a sus beneficios personales. Entonces, por supuesto que la ANR siempre está jugando de esa manera y el cartismo, claramente, en el momento en que cooptó el Partido Colorado, bueno, es quien le marca la agenda al Partido Colorado, a la ANR como tal. Ahora, en mi opinión, es clave que el proceso a través del cual se vaya un gobierno de la ANR tenga que significar la ida de la ANR del gobierno por mucho tiempo. Y eso significa que tenemos que hacer una construcción adecuada y no simplemente reactiva ante las situaciones coyunturales que se producen en general como detonantes de lo que sucede dentro de ese partido y de las mafias que se mueven dentro de ese partido. Y eso me parece, cuando estamos de rehenes de esto, cuando marchamos al ritmo que estos marchan, corremos el riesgo de repetir lo que ha sucedido en nuestra historia en varias oportunidades ya. Nunca olvidemos lo que ya ha pasado. Nosotros hemos tenido gobiernos interrumpidos por circunstancias, en un caso por manifestaciones populares, como fue el caso en el momento del marzo paraguayo que tuvo los asesinatos de las 11 personas. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que sucedió? Pues sucedió que tuvo una luz nuevamente en el Partido Colorado y además para tener una oposición absolutamente silenciada durante un tiempo, supuestamente formando parte de un grupo de la oposición de ese gobierno. Y otra vez se le dio aire a el Partido Colorado para que siga gobernando, luego de que la gente consideró una supuesta victoria la caída de ese gobierno. Entonces, a partir de eso, luego tuvimos la interrupción por la Alianza Patriótica para el Cambio con las elecciones que se ganaron y tuvimos un golpe. Y nuevamente el Partido Colorado instalado dentro de lo que es el poder de nuestro país y manteniendo las mismas estructuras. Entonces, creo que el esfuerzo de las personas que hacemos política, porque las movilizaciones tienen que continuar, tienen que existir, tienen que ser aquellas que hagan la contraloría de todo lo que está sucediendo y forzando las cosas. Pero quienes hacemos política desde hace tanto tiempo y quienes hoy tienen espacios de representación parlamentaria de poder político, creo que tienen que ser capaces de hacer un análisis adecuado para no reaccionar al ritmo que está marcando el Partido Colorado, sino en una construcción que nos aleje definitivamente del poder político en nuestro país. Lilián, claramente y ya despidiéndote mencionaste lo de aquel marzo paraguayo y justamente el resultado posterior fue un González Maki durante creo que casi cuatro años totalmente inconstitucional con un acuerdo de la Corte Suprema para que así sea. ¿Qué nos depara, te parece a vos, en los próximos días? ¿Sigue una manifestación? No sabemos si Abdo se va a animar finalmente a renunciar o que Cártel le quite el bastón o la cuerda que le tiene atada al cuello. ¿Qué viene después, digamos? Porque si no, tenemos que hablar de elecciones dentro de tres meses. Elecciones de la vicepresidencia, por cierto, porque nuestra Constitución dice eso. Si es que hay una renuncia también de todo el resto de la línea sucesoria. Porque tenemos una claridad en relación con una línea sucesoria que es más de lo mismo que implemente. Entonces, ¿qué es lo que...? A ver, yo espero. Nadie puede decir que es lo que nos depara realmente el futuro. Yo espero que Abdo asuma la responsabilidad, que le dieron los resultados electorales, que gestione la pandemia como corresponde, que indique todos aquellos elementos que tienen que estar presentes para que no siga existiendo corrupción. Porque quien gobierna tiene las posibilidades de ahí sí tener mano dura. Con la corrupción, la mano más dura que sea posible, cumpla su responsabilidad y que la oposición construya las posibilidades de que tanto en las elecciones de las municipales como en el 2023 la ANR se vaya definitivamente del poder durante mucho tiempo. hasta que se democratice y luego pueda competir en elecciones para decir cuáles son sus políticas y no a través de sus organizaciones mafiosas seguir colocando el poder político para hoy. Lilian Soto, gracias por tu tiempo. Fuerte abrazo. Gracias. Ahí estábamos hablando entonces con la dirigente Lilian Soto. Muy clara y comparto todo lo que ella acaba de decir. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Dale. Y si pudieras volver a abrazarlo cada día. Primeras bioáreas de Paraguay con biounas para cremaciones. Parque Serenidad Villa Elisa en armonía con la naturaleza. Profenol. Se acabó el dolor de cabeza. Se acabó el dolor muscular. Se acabó el dolor muscular. Se acabó el dolor de muelas. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas. Se absorbe mejor y ya se fue el dolor. Profenol. Olvídate del dolor. Servicios Médicos Migone le ofrece su cobertura de alta complejidad como complemento de sus planes convencionales. Le permite acceder a renombrados profesionales y la más alta tecnología en equipamientos y servicios. Consulte cómo obtener su plan de alta complejidad en Servicios Médicos Migone comunicándose al 218-2000. Los sábados, cuando el país elige informarse, elige... Bueno, aquí estamos arrancando. Made in Paraguay. ¿Cómo están ustedes? Made in Paraguay. Entrevistas exclusivas, opinión, actualidad política, social y cultural y toda la información que debemos saber. ¿Alguien que va a investigar esta brutalidad? Made in Paraguay. Programa con código. ¿Un poquito de música, Tony? Colmeo Rubín. Este sábado a las 10 por Ñanduti. 10.20 AM. Ñanduti TV. Multiplataformas. Presentado por Servicios Médicos Migone. Parque Serenidad. Y Profenol. Chao. Un pacto para vivir. Odeándonos sol a sol. Revolviendo más. En los restos de un amor, con un camino recto, a la desesperación. Desenlace en un cuento de terror. ¡Aplausos! 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 Otra voz. Otra voz. Otra voz. Fui consumiendo infiernos. Para salir de vos. Intoxicado, loco y sin humor. Intoxicado, loco y sin humor. Un pacto parase. Odeánd Inspector. Bueno, aquí seguimos Tobías También quiero mandar saludos Ya les dije, hay mucha gente escuchándonos y viéndonos por Youtube También en Argentina A Carlita Capitani que está en la ciudad de Corrientes También le envío un gran abrazo Hay algo que no estoy entendiendo acá Hay una cosa que no estoy entendiendo de estos tweets Quiero saber si alguno me puede ayudar Fíjense esta foto Toby, ¿podés poner la compu? Esta es la mujer que recibió un balazo en la cara ¿Verdad? Sí ¿Por qué quiere entrar ese eco feroz ahí? Ahí de tu micrófono parece que es Fíjense que ahí dice Calistro, Fernando, Manuel Cuidate amigo como siempre, fotón Y abajo hay una persona, Vera Nicolás Dice, le faltó la otra mejilla O sea, le dieron un balazo en una mejilla Y le faltó la otra mejilla Dice Vera Nicolás 266 Y este Vera Nicolás parece ser que es este policía de la agrupación especializada que está aquí Eso es lo que se está entendiendo De lo que se publicó en Twitter Entonces, repito Ante una foto Con un balazo De goma Que igual le puede destruir la cara A esta señora Que se publica en Twitter Hay una persona que comenta Que se llama Vera Nicolás 266 Y dice Que le faltó en la otra mejilla Termendos esto Gracias Toby Vamos a ver si podemos Darle seguimiento también A este tema Ahora sí Quiero hablar con Leonardo Gómez Toby Quiero hablar con Leonardo Gómez Que nos va a analizar El tema de las redes sociales Y tengo algunas ¿Eh? ¿Y tenés algunos gráficos Toby ahí o no? ¿Sí? Bueno, ahí está Leonardo, Leo ¿Cómo te va Tocayo? Hola Leo, ¿qué tal? Muy buenos días Y buenos días a tu audiencia Bueno, quiero analizar contigo Algunos Algunos Twitters Algunos tweets Algunos hashtags Que estuvimos hablando De Recién yo ponía un Un material Yo no sé si vos estabas viendo O no La El programa por alguna vía Gráfica Así por YouTube O O por algún lado Pero estábamos viendo recién Una gráfica Voy a volver a poner en pantalla Esta gráfica Para Solamente Hablar de algunos Hashtags Primero Estoy Para el Marzo Paraguayo 2021 ANR nunca más Que se vayan todos Hay dos hashtags Del Marzo Paraguayo Leonardo Gómez Que tuvieron Muchísima interacción El día de ayer Llegaron casi a 70 mil Exactamente 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 Fue teniendo una evolución El hashtag Para que tengas un poco en cuenta Este hashtag Que empezó ya Antes de ayer El primer hashtag Que empezó fue Estoy Para el Marzo 2021 Y Y nada Hasta el momento Iba ascendiendo Entre mil 503 mil Llega a un pico Aproximadamente De 15 mil Tweets Hasta que ayer Revienta Digamos Durante el día La convocatoria Y se amplifica El tweet De El hashtag Estoy Para el Marzo Paraguayo 2021 Es muy interesante Analizar la evolución De este hashtag Estos dos hashtags En particular Y el de la ANR También Primero porque Para la gente Que de pronto Sigue tu audiencia Leo Es importante entender Que los hashtags Representan un conjunto De ideas Hay gente que Utiliza los hashtags Para adherir A determinada posición Entonces por ejemplo No es lo mismo Seguir el hashtag Estoy para el Marzo Paraguayo 2021 Que seguir ANR Nunca más Probablemente Hay nichos distintos De personas Que siguen Esas cuentas Lo interesante De ese análisis Es que Este hashtag A diferencia De otros momentos Donde vemos Que ciertos hashtags Políticos Empiezan Con entornos Políticos Estos hashtags No empezaron Con entornos Políticos Empezaron Curiosamente El hashtag Estoy Para marzo 2021 Empezó Con un grupo De hinchas Del club Cerro Porteño Esto no tuvo Repercusión Hasta el momento Pero uno En lo que analiza En las redes sociales Y en la analítica Encuentra que Ante ayer A las 7 de la tarde Fueron los primeros Tweets Entre las 7 Y las 9 de la noche Donde cuentas Cómo Revoluciona Azulgrana Cómo Guille Arce Julio Errazaba El exfutbolista Empezaron Con el posicionamiento Y luego Lo comparten Influenciadores Periodistas Que Bueno Que también Cubren Temas deportivos Luego Lo comparten Ingrid Novera Soledad Franco Y eso Se amplifica Al día Siguiente Empieza a correr El flyer De convocatoria A la movilización Y la gente Se apropia De ese flyer Y ahí Entran unos Cuantos Influenciadores Más A apropiarse Y vamos A adueñarse Esa causa Que es una causa De todos Y todas Y esto Se amplifica Y ahí aparece Con mucho más Presencia Estoy para el marzo Paraguayo 2021 Y demás Cuando nosotros Hacemos la analítica Completa Y ahí lo estamos Viendo en pantalla Encontramos que Entre estos Tres hashtags Nosotros En este momento Tenemos un pico Histórico Para la interacción En redes En Paraguay Siendo la Si no me equivoco La segunda vez En la historia Donde nosotros Entramos en el ranking Mundial De hashtags Posicionados En Twitter El día de ayer El hashtag Estoy para el marzo Paraguayo 2021 Fue trending Topping mundial En Twitter Llegando al segundo Puesto Y luego Manteniéndose En el quinto Puesto Aproximadamente Y en total Entre los principales Hashtags Del día de ayer Nosotros Identificamos 277.600 Tuits De los cuales El 88% De ellos Representan Red Tweets Gente que adhirió A otras posiciones Que ya se habían Publicado 11.000 citas A los tweets Que tienen que ver Con el Parafraseo De algunos contenidos Realizados Y en cálculos Para que la gente Dimensione Lo que representó Este fenómeno Político Digital Y digamos Físico También Era 1.400 Tuits Por minutos Hasta el día de hoy Que se vienen Publicando Con relación A Estoy para el Marzo Paraguay 2021 Marzo Paraguay 2021 Y estoy para el Marzo 2021 Esto representa Que por segundo Que por segundo Hay casi 336 horas De producción De contenido Vamos a ir A la otra gráfica Que estamos Viendo en pantalla Estamos viendo En pantalla En este momento El tweet Más popular Que tuvo Esta campaña En redes sociales Que fue Que ya no Tiene que ver Con los días Anteriores Desde ayer a la noche Las redes Explotaron Explotaron Leo Y explotaron Porque también La gente Empezó a entender Que acá Se estaban jugando Muchas otras cosas También Inclusive Cuando la policía Interviene Esto empieza a tener Mayor relevancia A nivel mundial Y hay un video Que está corriendo Sobre el inicio De la represión Donde vemos A la gente correr Ese mismo tweet Que ahí Lo vemos en pantalla Es el tweet Más compartido Hasta el momento Con más de 10.300 retuits 223 citas Y Ahí le voy a pedir También A Toy Que nos ponga Las dos Primero Una de las gráficas Del globo Del análisis De datos Nosotros vemos Que esta Campaña Empezó Principalmente Influenciado Por Futbolistas Influenciadores Desde el ámbito Periodístico Y luego Llega a la comadre Que la comadre Lo amplifica Durante todo el día Sienta al que Se posiciona Esta consigna Esto llega Muchísimo Más público Ahí lo vemos La representación La representación De la comadre En la conversación Pública Que realmente Ella en su posición Endocomunicacional También es un fenómeno Pero ahí vemos Como está Juan Ángel Obando Ingrid Novera Guaraní Tendencias Porque Otras cuentas También conocidas Y luego Vemos Esto desde las Últimas horas Porque hay que Tener en cuenta Analizar 227 mil Tweets Es un gran desafío Pero bueno Ahora hicimos Un recorte recién De lo que representa La conversación En las últimas 15 horas Después de la noche Y vemos que Desde la noche Hay una gran Interacción De K-popers ¿Qué son los K-popers? Son personas Que siguen cuentas De Korean Pop Son personas Normalmente Adolescentes Jóvenes Que interactúan En un nicho Que para nosotros Personas quizás De 25 30 35 años Para arriba Nos es totalmente Desconocido Pero vemos Un boom De cuentas Jóvenes De cuentas De jóvenes Que están compartiendo El video De lo que representó La represión De ayer Esto también Representa Un poco Lo que fue ayer Muchísimos jóvenes Movilizados De distintas edades Que a diferencia De otros años Hicieron frente A la represión Policial No tuvieron miedo En quedarse A sostener ahí Plantar consignas También Y que también Hoy tienen También un rechazo Muy profundo A la violencia Que se está generando Desde la represión Estatal Y ante los abusos Que hay hoy Que todos somos testigos Entonces Es un mapeo general De lo que estamos Viendo en redes sociales El análisis Creo que Queda para mucho Más también Pero bueno Hasta ahí Vemos también Teníamos un mapa De calor Que ahí también Le pido a Toby Para ponerlo en pantalla Sí El tweet Llegó a todo el mundo El tweet Llegó a todo el mundo Vemos una Gran concentración Obviamente En Paraguay Vimos ese Vimos ese Un mapa de calor Donde se vio Paraguay Ahí está Leo Lo que llama la atención Un poco para Para el análisis Nomás De lo que es Cómo se mueven En las redes Y demás Puedo decir que Este hashtag Empezó Del marzo paraguayo En un grupo De hinchas De Cerro Porteño Entiendo Después se van sumando Otros influencers Y personas En general Que le dan apoyo Porque están podridos Porque están cansados Hay también Algunos grupos De influencers Digamos Del grupo De Cartes Ahí aparece En escena La comadre Que alguna vez Tuvo Cierta relación No sé De cholulaje Por usar un término Con Sol Cartes La hija De Horacio Cartes Es decir Hay como una mezcolanza Muy grande ahí Es por eso Yo creo que la gente Al ingresar A alguien como la comadre Digamos que no tiene Que ver con Política Mucha gente joven Que le sigue a ella Muchísima gente joven Empezó a Como a interesarse Por la manifestación Por decir de alguna manera Exactamente Exactamente Ahí es muy importante Esto que me mencionas Leo Porque efectivamente Al inicio De esta interacción Los primeros Influenciadores Que aparecen Compartiendo Son personas Del grupo Gen Del grupo Cartes Son periodistas ¿Verdad? Y luego La comadre Que también Hace una semana Obviamente Hay sectores Que dicen Que tiene vínculos También con el Tartismo Porque había Estado con Sol Cartes Merentando Y demás Pero Bueno Acá lo que tenemos En gráfico Efectivamente Hay personas Hay personas De ese entorno Que ayudaron Considerablemente A amplificar La situación Que a diferencia Otra vez De eso También quiero mencionar No se ve Una clara Una clara interacción O conducción Del discurso En redes De las cuentas Más políticas De Horacio Cartes Horacio Cartes Tiene un equipo Esto ya todos Lo sabemos Un equipo De bots Un equipo De trolls Un equipo De influenciadores Que son los que Normalmente Marcan la línea De cuál es El posicionamiento Político Del cartismo Tiene que ver De su senador Como un Sergio De hoy Un Bachín Núñez O puede ir Como un Habane Vázquez Ministerio del Mate Y otras cuentas Que tienen ellos Para posicionar Temas así Pero en este caso No fueron esas cuentas Las que interactuaron Estas cuentas Después se plegan Para atacar Digamos Para posicionar Mensajes contra Mario Ablo Benítez O fortalecer El discurso De la convocatoria Pero no eran El núcleo central De la convocatoria Si colaboraron Fuertemente En la convocatoria Periodistas Del grupo Cartes Sin ninguna duda Pero obviamente Después también Muchos otros periodistas Porque realmente La consigna Yo no dudo de esto Es una consigna Bastante popular Y movilizadora Claro Por eso digo Que incluso Creo que la comadre También puso De una mujer Que estaba con su bebé Que no pudo entrar Por los gases lacrimógenos En su departamento O sea Ella lo hace De una manera Absolutamente Natural Y genuina La zona norte argentina Fue de gran influencia En la formación De opiniones Y esto Yo creo Un gran mérito De la comunidad De paraguayos En el exterior No olvidar No olvidar No olvidar que tenemos Prácticamente Unos dos millones De paraguayos Afuera Y ellos también Están preocupados Y sensibles Por lo que está Ocurriendo en Paraguay Y vemos interacciones Que van desde Asia Norteamérica Países de la región De distintos países Desde Chile Argentina Ecuador Colombia Vemos de Centroamérica También En fin Yo creo Que hay un alcance Mundial Obviamente Como les dije Esto fue Segundo Trending topic Mundial En Twitter Esto también Lleva a que Mucha gente De muchos otros países También se enteren De la situación Y esto es un gran mérito También de la ciudadanía Que entiende Que hoy las redes sociales No son nada más Una plataforma Paralela Hoy están Fuertemente conectadas Con el actual Político Y con la organización Social Y es una herramienta Que tenemos a disposición También Muchas gracias Leonardo Gómez Por tu tiempo Muchas gracias Gracias a vos También Por la oportunidad Y bueno A seguir adelante En este proceso Leonardo Gómez Mi tocayo Entonces nos estaba Analizando Sobre todo Twitter Que está pasando Con los hashtags Que hemos puesto Y como se movió A nivel mundial También El mapa de calor Para toda la gente Que nos estaba llamando Es decir Mensajeando No puedo ver Facebook todavía Si me da el tiempo Voy a ver algo Pero estoy contestando Algunas Que me llegan Al whatsapp Vamos a la pausa Tobías Ya volvemos Dale Y si pudieras Volver a abrazarlo Cada día Primeras bioáreas De Paraguay Con biournas Para cremaciones Parque Serenidad Villa Elisa En armonía Con la naturaleza Profenol Profenol Se acabó el dolor Se acabó el dolor muscular Se acabó el dolor De muelas Profenol es ibuprofeno En caso las blandas Se absorbe mejor Y ya se fue el dolor Profenol Olvídate del dolor Lo mejor Lo mejor es de Quimfa Venta libre en farmacias Si los síntomas persisten Consulte a su médico Servicios médicos Migone Le ofrece su cobertura De alta complejidad Como complemento De sus planes Contencionales Le permite acceder A renombrados Profesionales Y la más alta tecnología En equipamientos Y servicios Consulte cómo obtener Su plan de alta complejidad En servicios médicos Migone Comunicándose al 218-2000 Los sábados Cuando el país Elige informarse Elige Bueno aquí estamos arrancando Made in Paraguay ¿Cómo están ustedes? Made in Paraguay Entrevistas exclusivas Opinión Actualidad política Social y cultural Y toda la información Que debemos saber ¿Alguien que va a investigar Esta brutalidad? Made in Paraguay Programa con código Poquito de música ¿Alguien? Colmeó Rubín Este sábado A las 10 Por Ñanduti 1020 AM Ñanduti TV Multiplataformas Presentado por Servicios Médicos Migone Parque Serenidad Y Profenol Chao Un cuento De terror Seis años así Escalpando un mismo lugar Con mi fantasía Buscando otro cuerpo Otra voz Fui consumiendo infiernos Para salir de vos Bueno seguimos mi querido Tobias Rubín ¿Estamos o no? Estamos, estamos Bien Vamos a cumplir También con algunas De nuestras cápsulas Que tenemos semanales Que son muy interesantes Y para Darle continuidad Entonces a esas cápsulas Sin perder de lado Todo lo que está pasando Después me avisan Si hay más móviles En algún lugar Ya vimos que hay reunión En el Frente Huazú Ya lo adelantó Hugo Richard Hay reunión Del directorio Del Partido Liberal Radical Auténtico También Ellos van a hacer Creo que por Zoom Iban a empezar A las 11, 11 y media En Buru y Charoga También están concentradas Ya tuvimos una conferencia De prensa Donde dicen que Esta tarde Va a hablar el presidente Abdo Benítez Donde va a anunciar Algunos cambios En el gabinete Todos esperamos que PETA Sea uno de los que se vaya A lo mejor con eso Se calma una parte De la población En el Ministerio de Salud Habrá que ver Qué jugador tienen O jugadora Para también calmar Los ánimos Porque realmente La situación No da para más Como dije al comienzo Del programa Nosotros Hemos analizado Y hemos visto Cómo la población En general nuestra Se ha portado bien Es decir El paraguayo La paraguaya Tomó una actitud Digamos De apoyo Incluso al gobierno El año pasado Hace un año atrás Cuando dijeron Nos vamos A casa Cierren todo Bueno La gente hizo Hizo su tarea Quien no hizo Fue el gobierno Vamos a escuchar A Mercedes Canese Tobías Por favor Dale Sin cambiar El modelo económico No vamos a poder Tener una salud Para todos y todas Hoy Nuestro sistema Sanitario Nos está demostrando Lo frágil Que es el estado Pero esta fragilidad No es solamente Por la corrupción Como muchos Quieren decir O disfrazar Para salvar Realmente La estructura Injusta Que vive Nuestro país Podemos ver Cómo los países Que hoy Están sobreviviendo Y están superando La pandemia Del coronavirus Son países Que han hecho Una fuerte apuesta A la presencia Del estado En educación Y salud Y que además No avalan Un modelo extractivista Sino que El desarrollo De sus fuerzas Productivas En cambio Los países Que en algún momento Tuvieron un estado De bienestar Como Estados Unidos Y como Europa Y que han sido Víctimas también Del neoliberalismo Están sufriendo Las consecuencias De un descontrol Total De sus sistemas Sanitarios Inclusive Lo podemos ver Al analizar De dónde vienen Las vacunas Y dónde se fabrican Vacunas Los sistemas De educación Y de salud Están muy vinculados Y también Todo eso Está muy vinculado Con la economía Y con la estructura Económica Que se tiene En los países Es fundamental Que Paraguay Cambie su modelo Económico Un modelo Que es resultado De truncar Un proceso De desarrollo Autónomo Que tuvimos Hasta el 1 de marzo De 1870 Se cumplieron 151 años Del fin De ese proceso Y en estos 151 años Este modelo Extractivista De estado Mínimo Que tenemos En Paraguay Ha demostrado Que es Un completo Fracaso Esperemos Que el colapso En el sistema De salud Y todos Los reclamos Ciudadanos Sirvan también Para cambiar Nuestro modelo Bueno Todos estamos Pidiéndose Cambio En el sistema De salud Ya les dije En la época De Fernando Lugo El presupuesto De salud Era de 400 mil Millones De guaraníes Hoy es de 900 mil Millones De guaraníes Y además Hubo un plus De 514 millones De dólares Por la pandemia ¿Dónde están Los insumos? ¿Dónde están Los remedios? ¿Dónde están Las vacunas? Una falta De gestión Absoluta De este gobierno Pero les cuento Buenas noticias Rápidamente Toby Porque en Parque Serenidad Los lapachos Van creciendo Como un tributo De vida ¿Ya conoces Las bioburnas Que lo hacen posible? Bueno Pues bien Son una hermosa Alternativa Que permite reflejar Al ser querido A través de la naturaleza Ahora podés Adquirirla Con más del 50% De descuento Desde 10 Y hasta 60 Cuotas Financiadas Consulta esta Y otras promociones Escribiendo Al 0986-106-382 Parque Serenidad En armonía Con la naturaleza Servicios Médicos Migone Ofrece su cobertura De alta complejidad Como complemento De sus planes Convencionales Le permite acceder A renombrados Profesionales Y a la más alta Tecnología En equipamientos Y servicios Consulte Cómo obtener Su plan de alta Complejidad En servicios Médicos Migone Comunicándose Al 218-2000 Te duele La cabeza La espalda La garganta Con profenol Olvídate del dolor Profenol Es ibuprofeno En cápsulas blandas Es más rápido Más efectivo Y se absorbe mejor Para la fiebre O cualquier tipo De dolor Profenol Es la solución Lo mejor Es quimfa Es de venta Libre en farmacias Y si los síntomas Persisten Obviamente Tenés que consultar Con tu médico ¿Qué dicen los amigos Del surtidor Tobías Y su podcast De la semana Vamos a escuchar Dale Todavía tenemos Un sistema Que no colapsó A pesar de que Todos esperaban Ver muertos paraguayos En los pasillos Para criticar Al presidente 3 millones 650 mil En un día Entendemos Que hay Una situación De Dispación Si no tenés Plátate moris Así de fácil Hemos acordado Que yo deje El cargo Del Ministerio De Salud Pública Usted se para Y se divorcia Del pueblo Y su necesidad Usted no va A cumplir Sus cinco años De gobierno Sería presidente No, no, no Pero nosotros No, no, no Hola Soy Jasmín Acuña Estás escuchando Un nuevo episodio De La Precisa Reporteando Desde el país De las rifas Y las folladas En el cual no hay Medicamentos Insumos Vacunas Y donde ya no tenemos El ministro Julio Mazoleni Renunció hoy Entre paréntesis Y aprovecho Que se me cayó La máscara Para mostrarle Que es de acá Donde tienen que tomar Pero hay algo Que no falta Información falsa Interesada Esta es la noticia Del día Aerosol nasal Que protege De la COVID-19 Ya a la venta Naso Tafix Desde la semana pasada Todos los medios De comunicación Del expresidente Horacio Cartes Comenzaron a promocionar Un spray nasal De nombre Tafix De HC Innovations Amigo de la casa Sí, sí Martín Nos ponemos en contacto Con este laboratorio israelí Le contamos un poco De nuestra alianza Siempre Amistad que tenemos Con Israel Y ofrecemos Ser un poco Los representantes Y distribuidores De este producto Aquí en Paraguay La doctora Graciela Mabel Rusomando Docente E investigadora De la UNA Y el CONACY Se refirió Sobre la calidad Del inhalador Tafix De procedencia israelí Señalando que el producto Es otra barrera mecánica De protección Y por otra parte Lamento que estén Politizando Todo lo relacionado Con los medicamentos Señalando al respecto Que todo lo que se traiga E independientemente De quien lo haga Hay que verle El lado positivo El producto Pertenece a la empresa Nasus Pharma Una compañía farmacéutica Israelí Promete reducir La posibilidad De contraer la COVID Durante las 5 horas Posteriores a su aplicación Pero aún no existen Ensayos clínicos Controlados Que demuestran Que es efectiva El único estudio disponible Es un preprint Elaborado por científicos De la Universidad de Haifa Israel Que no fue revisado Por pares En Paraguay La venta de Tafix Fue anunciada Por el grupo HC Innovations De Cartes Quien en diciembre Del año pasado Compró además La cadena de farmacia Pharma Center Y la semana pasada Dio positivo A la prueba de COVID El diario La Nación Sostiene que el spray nasal Tendrá un precio De 170.000 guaraníes Y que se trata De un producto Que presuntamente Destruye hasta el 99% Del coronavirus En laboratorio Pero el viernes 26 de febrero La Sociedad Paraguaya Pabocas Y el distanciamiento físico Recordemos que En esta delicada coyuntura En la que se hace ausente La diligencia del Estado Proliferan las promociones De curas mágicas Coloca dentro De las fuerzas nasales Yo me acabo de poner Se hace puff Puff En cada lado Y también siguen las polladas Están jugando Con el pueblo Estamos Harto de ustedes Harto de ustedes Necesitamos medicamentos ya Y no voy a permitir Que mi hermano muera Sin medicamentos El país se va a levantar Contra ustedes Gracias por escuchar este informe Con la precisión Sobre el coronavirus En Paraguay Si recibiste un mensaje Audio o video Por Whatsapp Que te parece sospechoso Envíanos al 595-981-167-320 Este podcast fue realizado Por Juliana Quintana Nicolás Granada Y quienes habla Jazmina Cuña Muchas gracias A nuestros amigos Del surtidor Como siempre Cumpliendo Con lo necesario Para estar Informado Ahí si hay eco Porque Dejé un ratito Prendido Pero ahí ya estamos Vamos a ver Si tenemos tiempo Todavía para alguna Entrevista más Me gustaría mucho hablar Con Fogel El sociólogo Doctor Acá también Me está mandando Una foto Que está viendo El programa Mi hermano Luis Muchísimas gracias Luis Que está viendo Se está recuperando También Luis Ahí decíle No que fuerza El tío Justamente le escribí Esta semana Mi hijo ya está mejor Si También le agarró El COVID a Luis Yo no sé si él contó Pero me imagino Que si lo habrá hecho Ustedes no le están Escuchando en la radio Justamente Porque se está recuperando Lo mismo le pasó A José Lo mismo le pasó A mi hermano Palo Yo no sé si se contó Esto Porque yo estoy contando Porque no creo Que no haya ningún Secreto Y por Lo bueno Es que están todos bien Que podemos decir Que se están recuperando Bien Nosotros queríamos Hacer una entrevista También hoy Toby Se nos cambió Todo el programa Queríamos hacer una entrevista También con una doctora Paraguaya Que está en terapia intensiva En varios hospitales De Porto Alegre La ciudad de Porto Alegre La conocemos muy bien Porque nosotros vamos Casi cada año ahí Al sur de Brasil A mi me tocó Contigo me fui Nos fuimos al hospital Y nos fuimos al hospital Moíños Que habíamos ido Con Humberto Con tu abuelo Habíamos hecho Habíamos ido Hace unos años Que él se quería Hacer un estudio Del pulmón De hecho se hizo Y habíamos estado En ese hospital Un hospital hermoso De los más Reconocidos En el sur de Brasil Porque tenía Una especialidad Justamente En un tema pulmonar Por eso fuimos ahí Y ella escribía Desde ese lugar Que tuvieron que poner Un container En el patio Del hospital Moíños Moíños es como Un barrio De Porto Alegre Moíños de eventos Creo que se llama Hay un shopping También ahí Bueno Tuvieron que poner Un container Yo te mandé Esa foto o no Tuvimos que poner Un container Porque A ver si encuentro Les muestro la foto Por los muertos Te llegué a enviar La foto o no Ahí está Vamos a ver la foto Ahí está la foto Del hospital Ahí dice Container para abrigar Corpos E instalado En un hospital Moíños De evento Principal De arrede Bueno Un container Se instaló Para los cuerpos Para los muertos En el caso Que Sea necesario Es decir Si no se retiraba A tiempo Porque no hay Suficiente cantidad De lugar Porque está Fíjese que uno habla Nosotros muchas veces Hemos hablado De la capacidad De los hospitales Y decimos Que hay una saturación Que se está llegando Al 90 Al 100% Bueno yo No me había dado cuenta Nunca analicé esto Pero se empezó A publicar En Brasil Decía 120% O sea Está recontra Sobrepasado Una paraguaya Que es la doctora Cascam De Ciudad del Este Su familia Está estudiando Ya se recibió Una científica En Brasil En Porto Alegre Me escribe En el Instagram Porque yo posteé Esto Y algunas personas Le preguntaron Si era cierto O no Mi posteo Yo porque voy a mentir Para empezar No me querían creer Pero bueno Ella le dijo Que sí Que es cierto Y que lastimosamente Se ha llegado A esa información Y a esa situación Quiero decir Bueno Estoy esperando Que me dé confirmación Jessy Y tenemos Dos o tres materiales Más nosotros Pero si ella me da Una confirmación Podemos hablar Con el doctor Fogel Porque Él iba a hablar Luego de esta Mañana con nosotros Sobre el caso De la paraguaya Que Le maltrató A un Compatriota Nuestro Donde le dice Que No puede hablar Guaraní No fue a uno A varios Fue a toda la estancia Prohibió hablar Guaraní En su estancia A toda la estancia Tengo el audio Si querés Y mientras Jessy no me confirma Yo creo que podemos Escuchar ese audio Dale Bueno Porque fue noticia Esta semana Entonces Me parece importante Que Yanis Neukamp Empresario Sojera Brasileña Dale Quiero comunicar algo Que está nos molestando Muchísimo La estancia Las labores El tema Del guaraní El tema Del guaraní Nosotros Llegamos Próximo De las personas Y estamos Hablando En guaraní Y Continúo Hablando Como si Nada Fue De las personas Algo Ya está Molestoso También Y yo También Porque Estamos Hablando De nuestra Estancia Estamos Hablando De las Cosas Que se Quebran Las Cosas Que Temos Que Hacer y estamos como si los otros no fuese importante para nada porque no conseguen hablar en español y parece que cada día está más y cada día están hablando más y más nosotros no hablamos en alemán en frente de ustedes porque creo que eso es feo que eso no se hace yo no me importo en hablar en guaraní porque no me interesa creo que español y portugués ya está bien para mí entonces a partir de hoy a partir de hoy está prohibido guaraní en la estancia ustedes están escuchando prohibido vamos a hablar en portugués y en español que es el idioma acá del Paraguay ¿está bien? eso sirve para camioneros para todos los coladores bazookeros que están en la estancia trabajando Aldo se queda molesto y no quiere decir a ustedes creo que eso está faltando un poco de respeto con los otros un poco o no, bastante para ser bien claro otra cosa que quiero hablar si la persona no puede dejar de hablar en guaraní y solo que hablar en guaraní no hay problema armar un patrón donde permite que se hable guaraní bueno, ahí escuchábamos a escuchábamos a la señora ahí vamos a hablar con el doctor Fogel ahora hablábamos perdón, escuchábamos a la señora que dice que está prohibido hablar el guaraní en su estancia en territorio paraguayo que con español dice ella, ni siquiera se habla castellano con español ya le es suficiente en realidad no sabe hablar ni siquiera español doctor Ramón Fogel ¿cómo te va? muy buenos días parañando a ti yo lo de la señora es un problema muy viejo sí, justamente te quería preguntar sobre eso y también lo de ayer doctor Fogel empezando por lo de la señora esto lamentablemente es viejo como decís una práctica vieja de no acabar pero cada vez más cerca digamos esto empezó hacia Alto Paraná no sé la zona de Pedro Juan tal vez pero cada vez esto se acerca más ya pasó Caguazú es como que hay una especie de neocolonialismo ¿se puede decir? bueno, en realidad entonces hay fallas muy serias muy graves en el proceso digamos de integración o sea las políticas culturales de integración son casi nulas y desde el punto de vista político la entrega de todos los espacios ha sido evidente en el 2008 hicieron una gran manifestación en Santa Rita estuvieron el entonces senador Carrizosa el entonces diputado bueno un señor arquitecto entonces ellos poco menos bueno pedían la intervención de Itamaraty y querían crear un nuevo estado me imagino de Brasigüalle y la capital Santa Rita en esos días demandaron dos demandas penales contra el coronel Vera Duarte que quería delimitar los hitos ahí fronterizos ¿verdad? y le dijeron le sacaban los hitos y lo querellaron dos veces inclusive una paraguaya que remite obviamente al aspecto político que era intendente de Santa Rosa parece que se llama un distrito de alto Paraná entonces ese es un problema muy viejo ¿verdad? y claro nosotros somos una especie de no sé un procónsul que estaba en Ciudad del Este que era este encargado ahí de la de los asuntos brasileños tuvo una intervención abierta ¿verdad? recordándonos el rol de los procónsules o sea que nosotros como una especie de protectorado ¿verdad? teníamos que obedecer todo ya sabemos cuál fue el desenlace pero bueno esos son los aspectos políticos ¿verdad? y la discriminación es muy vieja y yo estuve con eso en la cabeza no te digo por años por décadas porque yo mismo fui inmigrante y yo sufrí el tema de la discriminación o sea los prejuicios que conducen a la discriminación pero como estando yo en país en otro país pero acá ellos vienen a Paraguay y no discriminan manejan los estereotipos ¿verdad? fala en idioma fala en idioma es lo que me dicen a mí por lo menos ¿vos sabes que yo recuerdo doctor Ramón que había estado en Catuete una vez venía de justamente una declaración relacionada al caso Curuguatú que nos tocó hacer el salto del Guairá y cuando tuve que bajar a cargar el combustible en Catuete el muchacho que me atiende en Paraguayo me habla en portugués yo tengo chapa paraguaya y le digo ¿por qué me habla en portugués? y me dice porque acá los patrones no quieren que yo hable en guaraní ni en castellano incluso los clientes y justo para una camioneta 4x4 al lado mío con chapa brasilera pero que viven en Catuete es decir usan la chapa de Brasil pero viven en Paraguay es una especie de abuso total digamos hacen lo que quieren Santa Rita Catuete podemos citar varios y somos las rubias a las que se puede prostituir sin ningún problema y eso dijo luego este Rey de la Soja en una declaración a Bella aparece esta revista brasileña acá lo que manda es el guaraní no el idioma sino la pata y bueno tenemos que salirnos de todo eso yo creo que es un tema fundamental y lo que viene en Paraguay tienen que compartir con nosotros no sé algunos valores básicos algunas lo que queremos construir como colectivos pero no pueden venir a discriminarnos este además los programas de televisión siempre los tenemos ¿verdad? este siempre 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 para discriminarnos el trabajo el mundo del trabajo esos son ellos nosotros los parias en nuestro propio país este los que tienen los que nacionales están ahí tenemos el problema del poder judicial ¿verdad? ellos siempre para imputar a los que quieren resistir y bueno para imputar a los de los restos de paraguayos que quedan por ahí también están siendo acosados es absolutamente ilegal esta apropiación digamos de lotes en las colonias nacionales simplemente con de los jueces sino con participantes y de los fiscales ¿verdad? y de los fiscales entonces el fiscal aquello es el desalojo de paraguayos en las colonias nacionales después ya aparece como presidente de la de la sala de apelación ahí de Curuatu ¿verdad? este claro el premio porque es lo que hace cumplir con su trabajo ¿verdad? imputar a paraguayos desalojarlos usando toda la violencia del estado ¿verdad? y bueno tiene que ir ascendiendo y al final ya estaba él arriba le falta integrar la corte ¿verdad? es un problema bien complicado pero tenemos que recuperar un cierto de nuestro territorio porque si no va a ser muy difícil hablar de los colectivos que nos involucren de todos te estoy escuchando un poquito de la señal un poquito de retraso pero no quiero perder la oportunidad de preguntarte qué pensás de lo que está pasando en el país la manifestación de ayer la represión hoy que hablo anuncia que va a haber cambio en el gabinete la corrupción en salud la falta de gestión cómo estás analizando esta situación bueno no sé si es lamentable o no pero el cambio de dos o tres ministros no arregla absolutamente nada ¿verdad? con un poder judicial bueno que protege que da impunidad a todas las barbaridades y bueno un señor ministro de la corte quería que se retracte otro miembro que cómo se le ocurre ofender de que hay injerencia política pero por favor lo que estoy diciendo nomás es que no se trata de cambiar uno o dos ministros sino de ver cómo se puede rever completamente esta situación ¿verdad? con los actores políticos que son bueno parte de esto que son cómplices de esto entonces habría que revisar muy bien pero está bien que la gente se manifieste ¿verdad? y yo mismo si nos presto la pandemia no hubiera estado y si no hubiera estado digo estoy en todo a ti cerca de tu casa de tu jardino no sé por qué seguro que estás por ahí pero bueno que eso le es estar entonces es lo que pienso esto tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos lo positivo es que la ciudadanía se manifiesta y creo que se va a seguir manifestando ahora lo que se ofrece cambiar ofrecer así un opiatorio a 23 ¿verdad? bueno eso no va a cambiar eso no va a cambiar Martínez Simón va a seguir pidiendo retractación si a alguien se le ocurre hablar de incidencia política en el Poder Judicial pero por favor pero por favor si eso no es cinismo ¿qué es cinismo? ¿verdad? absolutamente doctor Ramón Fogel si estoy acá San Bernardino y cerca entonces donde te encontrás ahí en Tobatí te agradezco tu tiempo un fuerte abrazo muchas gracias lo mismo Leo hasta pronto muchas gracias estamos con el doctor Ramón Fogel no sé si tenemos que tener una charla más larga con él Toby porque la verdad que es un placer yo tenía un dato que creo que ahora lo tengo a mano pero se había hecho un estudio que entre el año 2003 y 2013 la persona más citada en temas relacionados a investigaciones sociológicas sobre Paraguay era el señor Ramón Fogel ¿qué es la vida que no tengo acá para a ver no ya no tengo a mano tiene más de 30 libros publicados realmente estamos hablando de una eminencia Toby yo no sé si puedes poner acá mi mi computadora y voy a ver si puedo vamos a escuchar el audio de la conferencia del Frente Huazuga acaba de terminar a ver si tengo sonido acá una crisis una crisis económica una pandemia de salud en donde consideramos que no salieron las respuestas necesarias y suficientes a la ciudadanía con todos los recursos que se ha tenido dentro del país y se ha proporcionado al gobierno del presidente Mario en segundo lugar queremos dar un mensaje bien claro a todos los adherentes de los del Frente Huazuga que están en todo el país y que la mesa del presidente y los senadores del Frente Huazuga estamos en continua y permanente reunión para ir evaluando y analizando todos los acontecimientos que se van dando llamamos a la movilización permanente a todo y cada uno y a sumarse a esta gran movilización nacional este atajo ante tanta corrupción y tanta ineficacia en la gestión del gobierno nacional en segundo lugar hemos también hablado aquí que el problema no es cambiar hombres o fichas del tablero el tema del Frente Huazuga es que hay que cambiar el tablero cambiar el modelo cambiar el método económico que estamos considerando y que está agotado y creemos que ya no funciona las personas son importantes pero mucho más importante es el modelo que tenemos un modelo agotado Palabras entonces de Fernando Lugo senador expresidente de la república ahí en conferencia de prensa acaba de terminar en las oficinas del partido Tecoyo ya donde se habla de movilización permanente de estos que decíamos estos cambios no sirven para nada y obviamente que el cambio tiene que ser de este modelo que está perimido podrido agotado también lo decía más temprano Lilian Soto estamos hablando básicamente de 70 años de partido colorado que ha destrozado el país y que nos nos muestran dónde estamos incluso teniendo tanto dinero como el año pasado 514 millones de dólares fue para salud creo que hubo una ejecución del 30% o un poquito más tal vez pero estamos hablando de 1600 millones de dólares en total estamos hablando de bonos soberanos en la época de cartes de miles de millones y cientos de dólares de cientos de millones de dólares que tampoco sabemos dónde están un bicicleteo permanente del dinero este modelo está perimido finito ¿qué dice la frase de la semana Toby? dale papá todo está hablando en chino ay yo subió que y me esa plaga no me asusta ¿en serio? he construido una cámara a prueba de gérmenes para mí ni un solo microbio puede entrar o salir queremos una cura queremos una cura pues la única cura es el descanso todo lo que les den solo serán placebos ¿quién diablos eres tú? tranquilo invento una buena historia en MADE en Paraguay estas son las frases de la semana frase número 5 2 de marzo César Ruiz Díaz de la Cetrapam queremos que se saque el subsidio mucha gente no entiende de lo que significa subsidio y cree que se le subsidia a las empresas de transporte cuando el subsidio es para el pasaje y lo segundo que a lo largo de todo este cúmulo de negociaciones que se va a generar presente toda la prensa radial escrita y televisiva a fin de transparentar los procesos de análisis para fijación de precios de pasaje entonces ustedes plantean que se elimine el subsidio ¿el pasajero pagaría más o cómo? obviamente oye tú eres el sindicato ¿verdad hermano? ¿por qué no lo dijiste? no tengo más opción que ser corrupto frase número 4 3 de marzo familiares de pacientes internados por covid en el ineram es una lástima que esto el presidente no vea mazoleni la gente pobre están trayendo aquí para nosotros porque saben nuestra necesidad en el nombre de mi marido que ha ido y ahora de mi familia todo eso es lo que estoy donando para mí ya es muy grande porque yo sé que el atracurio es muy caro a nosotros nos costó plata esto fue el final que nosotros compramos por casi 6 millones compramos ya damos donación en el hospital nacional también qué bonito país frase número 3 2 de marzo mario abdo benítez presidente de la república el ineram el ineram está lleno porque la gente sale del hospital privado para ir al ineram si yo soy contagiado del covid yo me voy a ir al ineram porque ahí están los mejores todavía tenemos un sistema que no colapsó a pesar de que todos esperaban ver muertos paraguayos en los pasillos para criticarle al presidente no importa que mueran paraguayos querían una herramienta política para criticarle al presidente no puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo frase número 2 julio mazoleni ministro de salud en ese contexto hemos acordado juntos que yo deje el cargo del ministerio de salud pública a los efectos de que realmente se pueda generar esa paz que necesitamos para poder enfrentar este seguramente voy a estar siempre a su disposición para cualquier tipo de asesoramiento bueno va a interinar el cargo por el momento el ministro borba y bueno después el señor presidente seguramente tomará las decisiones pertinentes hasta luego adiós adiós frase número 1 1 de marzo Janice Neucam estanciera brasileña yo no me importo en hablar en guaraní porque no me interesa creo que español y portugués ya está bien para mí entonces a partir de hoy a partir de hoy está prohibido guaraní en la instancia ustedes están escutando prohibido si vamos a hablar en portugués en español acá del paraguay estúpida señora bueno escuchamos a las frases de la semana producido por tomás ortiz llegamos al final del programa toby tuvimos la posibilidad de escuchar muy buenas opiniones empezando con todo un resumen que hicimos ayer perdón de lo ocurrido el día de ayer bajo la producción también de Tobías Rubín AM toby nos queda solamente comentar que mañana y Jesse Jesse por supuesto Jesse y todo el equipo de prensa de Ñandutí fabuloso muchísimas gracias a todos realmente tenemos un equipo tremendo de trabajo con William Domínguez también bueno si le vamos a citar a todos Juan Carlos Rojas no vamos a terminar más yo quería decir que este programa se ve durante todo el fin de semana porque estamos ahora en vivo después la gente puede seguir viendo en YouTube y mañana domingo van a estar viendo Ñandutí TV así que no se escapan del fin de semana los que estén viendo hoy o durante el día de hoy todavía deben saber que en España hablando de España que tenemos muchos oyentes allá hay clásico madrileño mañana sí el domingo derbi español creo que es como a las 5 de la tarde hora nuestra y lo que están viendo el día domingo ya incluso sabrán el resultado eso es lo bueno de la transmisión on demand nos vemos el próximo sábado gracias chao el país eligió informarse eligió Made in Paraguay con Leo Rubín hasta la próxima semana Made in Paraguay fue presentado por servicios médicos en Migone parque serenidad en armonía con la naturaleza profenolibuprofeno en cápsulas blandas gracias 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 por ver el video.